Independencia del Poder Judicial, Gerardo Briego Tapia Villahermosa, Tabasco, 7 de junio de 2012 Por otra parte, Briego Tapia destacó que en su reunión con los doctores en Derecho se comprometió a independizar el Poder Judicial de Tabasco, además de dignificar los sueldos de todos y cada uno de quienes laboran en esta institución, lo cual fue del agrado de este sector de la sociedad que anhela la separación e independencia de los poderes. Se abordaron temas en materia de justicia, seguridad y derechos humanos, rubros que preocupan a este sector tan importante de la población, y les planteé mis propuestas en ese sentido, comentó. Por último, agregó que les expuso transparentar el sistema carcelario de la entidad, un tema al que se le ha dedicado mucho tiempo en su proyecto de gobierno, ya que es algo que preocupa, pero que se tiene que manejar con mucho cuidado.